Luego de casi cuatro meses en estado de deterioro, la calle 20 entre carreras 21 y 22 está siendo intervenida. La reclamación por la póliza de cumplimiento fue realizada por la Administración Municipal de Yarumal, quienes ante la espera del reconocimiento, la importancia de la vía y los perjuicios ocasionados en el comercio y habitantes de este sector han decidido con recursos propios iniciar el proceso de pavimentación. La situación será aprovechada para organizar las redes domiciliarias que lo ameriten y al igual que las demás calles que han sido pavimentadas en Yarumal por parte de la Administración Municipal 2008-2011. Esta tendrá las mismas especificaciones, con lo que se espera ofrecer un trabajo que garantice por lo menos 30 o 40 años de vida útil. Ante el mencionado trámite jurídico, se espera el fallo final, la reintegración de recursos al municipio, además de repetir contra el contratista o funcionario responsable.